En este caso vamos a hablar de la localidad de Cervantes, porque el intendente realizó duras declaraciones, en este caso cayó contra el subjefe de la policía en la ciudad de General Roca y también funcionarios. Esto es porque le quitaron 13 policías de esa ciudad. Dice que esto ha generado mucha inseguridad. Está responsabilizando a los funcionarios de lo que pueda pasar en Cervantes. En reunión de consejo ayer, por unanimidad a los 5 concejales, votamos la emergencia, porque después de los últimos 60 días vimos la movida de que nos están sacando personal, ya vemos que no hay personal en la calle, me voy a la comisaría, lo hablo con el jefe, tenemos un muy buen jefe en la comisaría Cervantes, el subjefe lo mismo, y me dice que no tengo personal. Entonces cuando yo me entero realmente que faltan 13 personas, bueno, digo, acá me están liberando la zona, y al faltar tanto personal, ¿qué contención podemos hacer? ¿Qué prevención podemos hacer si la policía no tiene gente por actuar? Entonces, bueno, la preocupación es, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos tiren un muerto en la puerta? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que desde los lugares grandes se nos empiece a apretar y la delincuencia empiece a vagar donde no hay seguridad? Bueno, hemos tenido ya hechos puntuales y bastante complicados en Cervantes. Hoy en Cervantes nos están quedando animales, caballos nos están quedando, es decir, necesitamos una brigada rural, están sabiendo todo, pero bueno, aparentemente hay personas que no les interesa. Y bueno, hoy estamos apuntando a un subjefe, la regional, que nos está sacando gente. Y queremos saber qué pasa desde el gobierno de la provincia, por qué está pasando esto. Entonces, hoy responsabilizamos, a partir de anoche ya lo dije, yo hago responsable a ellos por cualquier cuestión rara que pueda pasar en Cervantes. ¿Están teniendo rápida respuesta los intendentes de la zona puntualmente de Cervantes con estas cosas y con las cosas de gestiones de todos los días con el gobierno provincial respecto a seguridad, obras, llegada de dinero? No estamos teniendo soluciones rápidas, no están a la altura de la circunstancia algunos funcionarios, no están respondiendo, estamos teniendo algunos problemas con las escuelas, en mantenimiento de escuelas hace 3 meses que no están debiendo, todos los días están depositando. Bueno, quiero recalcar y que toda la comunidad sepa, en Cervantes no se va a cerrar una escuela por eso, porque nosotros lo bancamos desde el municipio. Están las escuelas en marcha, está todo en marcha, pero nosotros estamos haciendo trabajo que también, si bien nos hemos hecho cargo de las escuelas, pero necesitamos los fondos. Necesitamos que Cultura de la Provincia esté detrás de los jinetes que van a representar la provincia de Río Negro. Necesitamos que la Jefatura de Policía estén preocupados diciendo ¿por qué le sacan 13 personas a Cervantes? ¿Qué está pasando? No estamos teniendo resultados. Tampoco han cobrado todo lo que tiene que ver con el granizo. Somos gobierno en la provincia de Río Negro y queremos ser atendidos los cervantinos de la misma manera que son atendidos todos. ¿Se imaginó que con un gobierno provincial con el sello del Frente para la Victoria que enarbola la relación con el gobierno nacional iba a pasar esto, que se iba a dificultar las gestiones de algunos temas? Nunca me lo imaginé, nunca lo esperé, nunca lo pensé. Pero bueno, veremos, vamos a hacer las negociaciones para que esto no pase. Hoy por hoy no tengo soluciones, no son muchas las que las tienen, pero bueno, en Cervantes puedo decir que es el único lugar donde se hizo el aniversario y el gobernador no pudo estar. Me llaman la atención esas cosas. Y bueno, vamos a trabajar. Mañana estoy viajando a Viedma justamente para reunirme con muchos ministerios para decirles la realidad de las cosas que están pasando porque por ahí no las saben. Y si el gobernador puede tener una audiencia con la seguridad, se lo voy a decir como se lo tengo que decir a cualquiera porque aparte uno tiene una relación de hace mucho tiempo y creo que no pueden pasar estas cosas. Quiero pensar que no pasan estas cosas por ese motivo. Pero bueno, y si no, dejar bien clarito que mi presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, que mi senador es Miguel Ángel Pichetto, mi presidente del partido es Miguel Ángel Pichetto y nuestro gobernador, mi gobernador, donde yo patié la calle, hoy es Alberto Betigné porque el gringo soy ya me lo mataron. En minutos vamos a tener toda la información de lo que sucedió esta mañana en la ciudad de General Roca. Un allanamiento a un frigorífico clandestino. Realizaban diferentes chacinados con carne de caballo que luego era distribuida, vendida a diferentes carnicerías de la zona. En minutos toda la información en este tema. Pero tenemos que seguir hablando y respondiendo en este caso a las diferentes declaraciones por parte del intendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, porque habló el comisario de la unidad regional segunda de la policía de la ciudad de Roca. En relación a estas acusaciones por parte de Montanaro, recordemos, hace segundos en la nota decía de que faltan efectivos policiales. Frente a esto, el comisario dijo que sí, es así, se han retirado diferentes policías de esa localidad debido a que los índices de violencia, de inseguridad, han disminuido en los últimos meses. Ya ha habido una baja en cuanto al numeral, por distintos motivos. Algunos han pasado a retiro, han llegado a los años que necesita para hacer uso de ese beneficio y se han retirado. Ahí más o menos un 50% se ha retirado. Así que, lo que sí, de todas maneras, se está previendo la reposición de ese personal justamente ahora, dentro de un mes más o menos, egresan un grupo de aspirantes de agentes de la ciudad de Allen, que conforme la derramación que tiene la jefatura de policía, justamente asistir a estas unidades donde han tenido alguna baja de su personal. De todas maneras, la regional, supliendo esta ausencia de personal, también tiene un grupo que está trabajando en los horarios que el jefe de la comisaría necesita, así que están siendo motoristas, también los aspirantes que están haciendo la pasantía, y en otras oportunidades también va la sección CANE y el grupo especial, el COER. Así que, después, estadísticamente, nosotros, conforme la información que manejamos en la comisaría de la denuncia que hace la persona, los ciudadanos de Cervantes, no tenemos una situación difícil como quizás por ahí se comentó. Han ocurrido un par de hechos, hace un par de meses más o menos, donde sí, una familia fue víctima de un asalto. Eso fue lo más trascendente que hay. Cervantes, históricamente, siempre su problema estuvo en la parte rural. Así que nosotros estamos apostando también a eso, con las motos, con una brigada que se armó una brigada rural. Bueno, esa es la problemática que hoy nosotros, como funcionarios policiales, la que estamos visualizando. Sánchez, la decisión de traslado de personal o reposición de personal que se jubila, ¿la toma regional o se toman desde provincia? No, esto regional hace un informe y después, juntamente con la jefatura de policía, se toman las decisiones de los destinos de los agentes.